Es muy bonito y chévere cuando uno encuentra familias que a pesar de tener estas razas, Pitbull las hacen esterilizar. ¿Por qué? Porque estamos evitando su reproducción y abandono de animalitos. La idea es que tomemos conciencia de que estos animalitos hay que esterilizar, no dejarlos reproducir, porque desafortunadamente la gente, no todo el mundo lo sabe tener. Ciudad Bolívar, otro rincón de Bogotá.